Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Benjamín López Nolasco, adscrito a la Escuela Superior de Tlalhulilpan de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hoy les presentaré el tema Revisión de la Literatura. Y bien, dentro del proceso de investigación es importante llevar a cabo la revisión de la literatura, en donde es un proceso sistemático, organizado, que se utiliza para buscar, seleccionar, analizar y sintetizar el conocimiento científico. Se revisarán las funciones de la revisión de la literatura y de las actividades que se requieren para llevar a cabo una buena revisión. Los objetivos de esta revisión de la literatura son parte de la información para proporcionar un contexto o marco para explicar el fenómeno, aportar ideas y estrategias metodológicas de cómo abordar el estudio de investigación. Y bien, para una buena revisión se requieren cinco actividades claves esenciales, la cual, una de ellas, es identificar con claridad lo que se requiere buscar. En diversos enfoques para plantear una pregunta. Algunas de ellas son incluir en la redacción de la pregunta las siguientes proposiciones. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y por qué? 2. Esta, esta es a través de las estrategias PICO o PICO, donde P es la población o problema de interés a estudiar. La I, que es la intervención, la cual se va a desarrollar en cada una de esta población o en cada de estas personas. C, comparación o control. Y la O es el resultado esperado de estas intervenciones. Y la T, que nos corresponde al tipo o al tiempo en el cual daremos esta investigación. Tipo de estudio, en el tiempo de enero, junio, julio, diciembre del año 2020, etcétera. Como punto número tres, es el enfoque, es redactar esta pregunta a partir de cuatro áreas. La revisión de información técnicos, estadísticos, la revisión de aspectos conceptuales y teóricos, así como la revisión de unos artículos empíricos. Y bien, para realizar una búsqueda con claridad, se debe considerar los siguientes puntos. La revisión de los informes técnicos y estratégicos. La revisión de aspectos conceptuales o técnicos, así como la revisión de los artículos empíricos originales. La revisión de documentos institucionales de alineamientos políticos, que permitan generar mayor conocimiento y aportación a la ciencia. Como punto número dos, vamos a realizar un plan de la búsqueda y se deben considerar las siguientes actividades para su formación. Primero, identificaremos de cada palabra las palabras claves o los descriptores. Limitar y enriquecer la búsqueda, haciendo uso de los operadores booleanos, por ejemplo, el AND y el OR. Así como establecer características de inclusión para limitar la búsqueda. Vamos a elegir fuentes documentales o bases de datos más idóneas para localizar el artículo que se está buscando. Y bueno, como punto número tres, seleccionaremos y analizaremos los criterios de estos artículos. Una vez que se tiene un plan de búsqueda, se procederá a seleccionar los documentos. Se requiere realizar la lectura de referencia y su resumen. Así como seleccionar los artículos de acuerdo a su claridad y pertenencia para la investigación acordada. Como punto número cuatro, se utilizará la información, que es un resumen crítico, donde se debe demostrar que el estudio es necesario y aclarar el contexto. Esta consiste en interpretar los hallazgos de todo el estudio, justamente con un pensamiento crítico, haciendo este análisis. Y como punto número cinco, incorporar la información de la revisión de la literatura del proyecto. En cada uno de ellos, ya encontrados de acuerdo a los objetivos, al tipo de documento, la limitación temporal del tiempo que tenemos, estatificada para la investigación, así como en sus bases de datos y con sus descriptores, tanto en inglés como en español. Y aquí, bueno, tenemos un ejemplo en el cual podremos verificar nuestro objetivo de acuerdo al tipo de documento, al tiempo, a la temática, a las consideraciones que se realizaron en las búsquedas de sus bases de datos y con su descriptor en inglés. Y bien, esta es alguna de la biografía establecida por su atención. Muchas gracias.